Una de las técnicas que más uso al momento de las improvisaciones y que las aprendí de guitarristas como Michael Angelo, Paul Gilbert y muchos otros guitarristas, son las secuencias escalares con técnicas simétricas. En este caso vamos a utilizar técnicas simétricas más ligadas. Espero que te guste el video y no te olvides de compartir este video si es que te gustó. Bueno, entonces vamos a ver un tema de ligados. Vamos a utilizar una escala muy especial que se llama la escala simétrica. Las escalas simétricas en la parte técnica son aquellas escalas que siempre se tocan bajo un mismo patrón, como vamos a ver ahorita. Voy a tocar La mayor con la técnica simétrica, sería así. Fíjate acá, lo que estoy haciendo es tocar tres notas por cuerda, siempre en la misma caja, en la misma secuencia. La, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido. De ahí me salto hasta la octava. De ahí hasta la octava. Si te das cuenta tiene la misma forma, es exactamente la misma forma, ¿no? Este sería 5, 7, 9, 5, 7, 9. Igual abajo 7, 9, 11, 7, 9, 11. De ahí 10, 12, 14, 10, 12, 14. Tiene la misma nota. Y tú me vas a preguntar, Kike, ahí falta una nota que vendría a ser el sol sostenido. Y al sol sostenido lo eliminas, no lo tocas. Y el cerebro tiende a completar inclusive las notas de una escala. Como lo vas a tocar rápido, normalmente en la mayor se le sigue. Entonces yo voy a tocar la mayor. Entonces prácticamente te has dado cuenta, inclusive auditivamente, que el séptimo grado no se siente mucho. Ojo, algunos sí lo pueden sentir obviamente, porque ya su cultura musical, su oído lo tienen más abierto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a hacer con estos ligados. Primero lo vas a tocar hacia abajo, hacia arriba. Con ligados. Una vez que lo has tocado con ligados, vamos a hacer las diferentes formas para que practiques con ligados estas secciones. Ahora voy a ir hacia arriba. Una vez más. Ahora lo voy a hacer desde la sexta a la primera y de la primera a la sexta. Despacio. Mucho más lento, siempre con ligados. En un video anterior tengo ya la explicación de todo lo que son ligados. Acá arriba te estoy copiando la lista de reproducción de todo lo que son ejercicios de ligados, para que tú puedas perfeccionar más esto. Obviamente acá sí hay que estirar un poco más la mano. ¿Qué pasa si no lo quieres hacer en la, de repente lo quieres hacer en el do? La misma estructura. Entonces hago la misma secuencia. Primero practicas con ligados. Y de vuelta. Y de ahí practicas con las secciones de secuencias escalares. Sería así. Entonces cuando haces todas estas secuencias escalares. Es interesante porque esto lo puedes poner en una sección rápida que quieras hacer algún solo de guitarra. O si no también puedes hacer o quieres hacer un arreglo. Pero básicamente esto es para hacer muchos solos de improvisación rápidos. Y también para crear solos rápidos en una melodía de la canción que estás haciendo. Bueno, esta es una técnica shredding neta. Así que espero que te guste y que tomes el tiempo de practicarlo muchas veces con metrónomo. Porque esto se practica con metrónomo. Y también recordarte que lo puedes transportar. Siempre en los últimos videos estoy diciéndole a todos ustedes que transporten lo que aprenden. No solamente en el canal de Kiki Bompean. Sino en otros canales donde aprenden diferentes técnicas. Para que puedan desarrollarlo y para que puedan aplicarlo a cualquier tonalidad de la canción que tú estés componiendo. Espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Kiki Bompean. No te olvides de compartir el video y escribirme acá en la caja de comentarios.